Continuando con más informaciones, productores agrícolas del proyecto Los Olivares en Pedernales denunciaron sus cosechas, están a punto de perderse por el abandono al que está sometido el sistema de riego por goteo desde hace más de cuatro años. Julio Gómez nos tiene los detalles. Además del sistema de riego por goteo, los productores agrícolas sienten el peso por la falta de agua en los embalses, a pesar de la afluencia del río, sometiendo a predios agrícolas al abandono. Esa agua que ustedes ven ahí en ese caudal, es el excedente de la capacidad que no coge los canales, sin embargo el embarse, el reservorio donde almacenamos el agua para el regadío en el día, está amaneciendo seco completamente y los agricultores con el grito arcielo. El sector agrícolas Los Olivares recibió la construcción del sistema hace cinco años, a un costo de 500 mil euros, pero por el costo del combustible han sido abandonados. El sistema de riego por goteo fue abandonado por la sencilla razón de los hartos cotos en este momento de los combustibles. Bueno, esto es a cota de sacrificio, cuando uno piensa que el canal va a tener agua, no hay agua, el embarse siempre está seco, y eso es de tripa corazón luchando uno para poder tener una mata de yuca, para tener una mata de plátano, para poder tener algo, para que uno pueda mantener su familia. Lo que lamentamos es que siempre el embarse está seco, y todos los agricultores por aquí deseando regar, mira, hay habichuelas que se están perdiendo por falta de agua. Además de la falta de agua en el embarse para el regadío de los productos agrícolas del sector Los Olivares, el sistema de riego es un caos. Hay una producción la cual se está perdiendo de forma total, debido a la falta de incentivo agrícola por parte del sistema de riego de Pedernales. La producción agrícola en esta zona tiene un costo muy elevado por el descuido de la Junta que regula los canales y el sistema de embalse, según los propios productores. En combustible, fuera de la comida, fuera de los trabajadores, el vehículo, estoy hablando del vehículo, el transporte, ahora en trabajadores tengo 6, 7, hasta 10 trabajadores aquí, usted lo calcula para que usted ve. Producción como esta habría que tirarle en el suelo. Por razón, que los agricultores están perdiendo la confianza en el sistema de riego por falta de agua. Y agricultores como este están en la quiebra total. Desde la zona fronteriza de Pedernales, Julio Gómez, Noticias Telemico.